hola a todos bienvenidos al canal a esta entrega de 12 de julio de 2022 como veis continuo nadie decía que lo iba a dejar sino que ahora yo soy independiente vale ya no ya no dependo de llamarle la red de topos por ejemplo vale prescindó vale algún día os ya iremos abordando este tema vale y mi figura aquí dentro perdonad que estoy con unos mensajes he hablado con fernando presencia y le ha llegado un auto un auto donde ella definitivamente se concluye que el juez gadea está loco perdido de la cabeza no yo mientras me salen enanos en la vida tengo al al frontera que hoy le he visto en un vídeo que decía que iba a contra retaba a 40 antisistemas contra la otan decía que se pusieran uno por uno o algo así que él puede con todos un ser es boxeadores es grandote fortotes es el frontera pero pues por si fuera poco me salen más enanos y entonces tengo uno que me dice que viene mañana aquí que me va a enseñar los dientes ya 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 os hablaré porque lo conocéis a este no a uno le salen enanos pero bueno entonces es cuando ya digo os pongo el auto es largo vale ahora lo vamos a leer y yo yo he estado con vosotros vale todo este tiempo vale aquí colaborando con con mi padre y entonces ahora pues claro uno se ha metido en un jaleo y como no lo has montado tú que lo ha ido diseñando no sé si descargarlo bueno lo iré leyendo desde aquí voy a ver si se puede ver mejor mejor lo descargaremos vamos vamos descargando y ahora los abriré desde el pdf disculpad que hago toda la declaración la descarga esto de ser la declaración las url es que quiero gadea ha ordenado cerrarme el canal vale ya os lo adelanto vale voy a dejar de detener este campo para irme al otro el juez gadea yo no soy parte en ningún procedimiento y me mete en en la cocina esta que ha montado este loco y ordena el cierre ya definitivo del canal de santiago rayola samit el mío en mi canal vale y entonces vamos a ver exactamente qué es lo que hace este señor a ver si los puede abrir todos y así os los enseño se están abriendo son bastantes pdf es que me ha enviado fernando presencia bueno hay uno que que dice que me va a enseñar los dientes que juega con mis sentimientos este ya directamente no dice hasta ahora sólo te he enseñado los dientes pero me vas a conocer no es la frase que me dice no este este personaje no a mí me habéis conocido habéis conocido algunas facetas mías vale pero claro a una persona pues es difícil conocerla hasta que no la conoces bien no y a veces pues nunca dejas de conocerla entonces bueno ya sabrá lo que hace este señor a ver si me coge la captura disculpad que estoy descargando los pdf es es triste no que uno tenga que lidiar con o tenga al enemigo en casa no a veces se lo traiga a casa no o hay gente que no 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 mira por los suyos no la cosa va de eso de familia dios y patria es es un lema pasa a ser un eslogan pero no algo real vale hay gente que tiene tiene estas distorsiones va ya lo tengo creo no disculpad que yo vaya haciendo comentarios vale ya sabéis que ha habido revuelta no el expediente rollola está movido la masa no cuando cuando una masa crece es muy fácil desestabilizarla si no está cohesionada como era el caso de la masa que se había formado en torno a este canal vale en torno al canal de santiago rollola y la información de su padre entonces el sistema ha llegado a un punto que entra en una fase de desequilibrio y pasa por una transición caótica no es esta vida saldrá y llegará a un régimen estable o no ya lo iremos viendo no en el fondo es la vida misma no mientras tanto yo tengo un pesado en madrid que veremos a ver porque claro hoy ha hecho un vídeo donde dice que iba por ahí porque a mí me viene uno y le meto le viene otro le meto y va metiendo y dice a ver si son mil al final ganan ellos mil ya ponía el tío es 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 un gordo de mierda que va que va caminando por ahí en fin y ahora ahora me sale uno que ya lo veréis no este igual se queda sin dientes a lo mejor porque me dice que me va a sacar los dientes o no sé qué decía de los dientes este viene ya en plan con la mujer y todo a tocar los huevos no o sea plan chulo putas pero bueno vayamos al asunto juez gadea lo que vais a ver ahora por lo tanto se ruega por favor donativos vale van destinados a la causa del expediente rolluela yo he demostrado lo que soy y el que no crea en mí pues que no que no me apoye y ya está y el que me quiera apoyar pues que me apoye no es es bien sencillo no no hay más no sabéis que yo he luchado lucho y lucharé por el expediente rolluela y cada uno sabe a quién apoyar no entonces esta es la cuenta vale quieren cerrarme el canal ahora lo veremos este hombre el gadea que se ha vuelto loco claro entonces mi canal moned molesta no y aunque yo no sea parte me o sea que se necesita recaudación de fondos señores el que quiera que donen el que no quiera que no donen y abstenerse todo tipo de comentarios por favor vale tenéis también el paypal os voy a poner el paypal para el que quiera hacer donativos por paypal he hablado con presencia yo tendré que poner un abogado para que no cierren esto para que podáis seguir viendo cosas vale el de paypal no lo no lo encuentro mañana uno viene aquí y dice que le voy a que voy a saber quién es que lo voy a conocer yo no espero es que tengo aquí un montón de bueno el del paypal no lo encuentro sí ahora quien quiera pues puede colaborar por paypal vale antes de ir al auto os avance un día que a mí la red de topos en sí no me hace falta ya vale o sea aquí ya está todo hecho en el fondo que tengo información yo la seguiré mostrando que no me la quieren dar pues no la mostraré es bien sencillo yo todavía tengo información vale y bueno la puedo seguir trabajando hasta que ya ya la veáis y pero aquí uno seguirá adelante ya que los topos decidan lo que tengan que decidir si es que realmente han decidido algo y no responde a otra cuestión pero bueno vayamos al meollo del asunto no tenemos aquí juzgado central de instrucción número 6 madrid tal tal diligencias previas procedimiento abreviado 50 del 2022 auto en madrid a 12 de julio de 2022 hechos con fecha 30 de junio de 2022 tuvo entrada en este juzgado central de instrucción el informe de la comisaría general de policía judicial udef central del cuerpo nacional de policía 2 900 2022 y con fecha 7 del 7 del 22 tuvo entrada en este juzgado central de instrucción en el escrito registro número 34777 barra 2022 de la representación procesal de joaquín vos grau personado como acusación particular interesando que se acuerde que se acuerde librar mandamiento a los proveedores de acceso a internet referidos en el auto 30 del 6 del 22 a fin de bloquear el acceso al dominio de acoda punto org con fecha 7 de julio tuvo entrada en este juzgado central de instrucción en el oficio de la de la uco departamento contra el cibercrimen de la guardia civil número 3 753 barra 2022 por el que se interesa en aras de determinar la identidad real de los administradores últimos de la página web de acoda y con la finalidad de garantizar el cierre de los principales canales de youtube vinculados a acoda emitir los siguientes mandamientos judiciales a la empresa de alojamiento web eclipse aesthetic spa tal 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 calle pirineus tal en lliria valencia para que respecto del dominio acoda punto com cuyo contenido estuvo alojado hasta el pasado 19 de julio de 2022 en el servidor propiedad de un elín pro red communications sl con ip tal que tiene arrendado aporte todos los datos sobre el titular de los servicios contratados copia de los contratos suscritos medios de contacto forma de pago por dichos servicios y facturación emitida por esos servicios en el último año facilite todo el histórico de conexiones logs de administrador el panel de control gestión o similar de la citada página web obrantes en su poder con indicación de direcciones ip fecha y hora exacta de conexión en el caso de que la zona horaria de fiera en la actual ágalo constar al proveedor de servicios google ireland limit gordon house barro street dublín 4 de arlan mandamiento judicial para que respecto de los canales perfiles de las plataformas youtube dominados a codap noticias y da la url y santiago rollo la samit es aquí cuando galea la emprende contra mi canal que no yo no soy parte en este o sea a mí no me notifican nada y quieren instar a google irlanda ya no van vía eeuu van vía irlanda para que me cierren el canal vale ello va a significar me ha dicho fernando que tengo que poner rápido un abogado lo que significa dinero se adopten las siguientes medidas proceder al cierre y bloqueo de los mencionados canales aporte copia completa del contenido existente en los mencionados canales proceder al borrado íntegro del contenido así como de las copias de seguridad realizadas de los contenidos de los mencionados canales aporte todos los datos correspondientes al registro creación de los citados canales con indicación de correo de registro correos alternativos teléfonos asociados y demás datos válidos para la identificación del titular del mismo asimismo se interesa que en caso de ser emitidos los mandamientos solicitados y una vez sean recibidas las respuestas a las órdenes europeas de investigación emitidas sean remitidos directamente a esta unidad central operativa departamento contra el cibercrimen para su análisis y posterior cuenta a ese juzgado dada cuenta debe resolverse sin más trámites razonamientos jurídicos conforme el artículo 299 de la lecrim constituye en el sumario todas aquellas diligencias encaminadas a preparar el juicio practicadas para averiguar y hacer constar la perpetración del hecho delictivo investigando investigado y el esclarecimiento de sus responsabilidades entre otras finalidades es decir lo que te viene a decir es que te lo cierro todo para que no me investigues en base a este artículo vale viene a ser la parte del estado donde te oprime y te reprime no es decir tú te callas la realidad es como la digo yo y a partir de ahora lo destruimos todo porque va encaminado a desvelar la verdad y no me interesa por lo que respecta al informe udef central del cuerpo nacional de policía 2 900 barra 22 acompaña al mismo diferentes escritos y denuncias interpuestas ante la policía nacional por el investigado fernando presencia crespo así como por alberto rolluela y álvaro arteaga garcía se acompaña el informe 3 8 3 7 21 y el oficio 3 8 3 8 21 de 30 del 7 del 2021 remitidos a la fiscalía especial contra la corrupción y la criminalidad organizada en donde se incluyen carta recibida el 6 del 5 de 2021 con el matasellos de la sucursal 22 de correos de barcelona dirigida a la udef por alberto rolluela fernández en la que indicaba que había recibido una documentación anónima sobre unos pagos en una entidad bancaria de las islas de man a nombre de josé luís rodríguez zapatero se generó el registro de entrada número 2 1 7 5 barra 21 udef correo electrónico recibido el 11 del 5 de 2021 desde la dirección de correo de alberto rolluela con un escrito firmado por alberto rolluela y por fernando presencia crespo aportando información sobre unos pagos en una entidad bancaria de la islas de man a nombre de margarita robles se generó el registro de entrada número 2 2 3 9 barra 21 udef carta de la embajada de alemania recibida el 18 del 2 del 2022 adjuntando carta firmada por álvaro arteaga garcía participando datos relativos a una supuesta organización criminal de políticos y juristas españoles de reconocida competencia así como documentación anónima sobre unos pagos en una entidad bancaria de méxico a nombre de josé borrell fontelle se generó el registro de entrada 7 0 9 barra 22 udef solicitud de colaboración de fecha 23 del 5 del 22 de la comisaría local de policía nacional de talavera de la reina toledo adjuntando las denuncias número 4 2 0 2 barra 22 4 4 6 7 barra 22 4 7 9 1 barra 22 4 7 9 3 barra 22 y de fecha 1 de fecha 1 del 6 del 2022 adjuntando la denuncia número 5 1 3 0 barra 22 todas ellas interpuestas en dicha comisaría por fernando presencia crespo las tres primeras relacionadas con el desahucio de su casa y las dos últimas por las que a su vez se entrega seis denuncias remitidas a la aeat por su presunta participación en los delitos de fraude fiscal y blanqueo de capitales por parte de la directora del cuerpo nacional de inteligencia la directora de la guardia civil y varios magistrados del tribunal supremo y del consejo general del poder judicial entre otros se generó el registro de entrada 22 15 barra los dientes saca los dientes vale a mí ya me tienen en el 33 pescado ahora pescan a mi padre a arte haga y a grasa mientras tienen también retenido a presencia y a la vez quieren cerrar el principal canal difusor del expediente rolluela que es el canal santiago rolluela respecto de alberto rolla fernández señala el oficio de la uco que conforme a la información pública obrante en la plataforma youtube el perfil acoda noticias fue registrado el 16 del 1 del 2021 en su epígrafe información se describe como canal de noticias de la asociación a codab contra la corrupción en defensa de la acción pública fundada por el ilustre magistrado fernando prensa decía crespo a cada noticias ha subido un total de 423 vídeos y cuenta con un total de 5710 suscriptores a fecha 4 de julio de 2022 se significa el primero de ellos fue subido el 18 de enero de 2021 dos días después de la creación de la cuenta en youtube bajo el título denuncia contra santiago rolluela empiezan las represalias por lo que respecta al perfil de youtube santiago rolluela samit señala el oficio que de acuerdo a la información pública obrante la referida plataforma este perfil fue registrado el 4 del 4 del 2013 esto es cuando yo me abro mi cuenta de youtube al salir de prisión debe ser en su epígrafe información se describe como canal personal de santiago rolluela samit para la difusión del conocido expediente rolluela basado en el contenido del fichero personal del fiscal jefe del tsjc josé maría mena álvarez el perfil santiago rolluela samit atribuible en principio a la persona del mismo nombre ha subido un total de 1.006 vídeos y cuenta con un total de 53.200 suscriptores a fecha 4 de julio de 2022 significándose que el primero de ellos fue subido el 20 de julio de 2019 entre los títulos de los 1.006 vídeos subidos se encuentran algunas referencias específicas a términos como acodab presencia juez presencia o fernando presencia y van numerando la cantidad de vídeos se destapa se destaca en particular el subido con fecha de 16 de enero de 2021 mismo día en el que se crea el canal de youtube acodab noticias mencionado anteriormente bajo el título ya tenemos canal de la asociación acodab en este de 10 minutos y 54 segundos de duración santiago rolluela samit manifiesta hoy es para anunciaros que desde la asociación acodab se ha decidido abrir un canal de youtube que sea específico para ellos que sea para la asociación acodab yo he hablado con su presidente el juez fernando presencia y he dicho que yo mismo se lo tramitaba entonces he abierto el canal de youtube acodab noticias donde os invito de lo dicho cabe inferir que santiago rolluela samit se habría creado el perfil de youtube acodab noticias al que se hizo referencia en el punto primero de este epígrafe por su parte del informe de la udef acompaña su informe la carta recibida por la unidad policial el 6 del 5 de 2021 y el correo electrónico del 11 del 5 de 2021 realizadas por alberto rolluela y fernando presencia por lo que respecta a la carta remitida a la embajada de alemania también unida a las actuaciones fue remitida por álvaro arteaga garcía los hechos denunciados en la carta tienen relación con el llamado expediente rolluela vinculándolo directamente con el señor rolluela y el señor presencia destacando la unidad policial que tanto en todos estos casos el relato parece carecer de toda verosimilitud indiciaria como medio de prueba y no se encuentran índices suficientemente avalados por elementos objetivos que apoyen la verosimilitud de la información por lo que se archivó provisionalmente la información en la udef central están dando por inverosímil los hechos o sea aquí y imaginaros que real pues no puede ser juzgado porque como sería inverosímil no lo damos por bueno es este es el razonamiento no como como sería brutal vale como como sería surrealista no puede ser cierto no o sea que se seguirán convirtiendo en asesinos hasta que toda la masa quede adormecida no que seamos fronteras seamos murcianos encabronados y cosas de este tipo vale vais entendiendo no o sea dice como no hay verosimilitud no carece de toda verosimilitud lo que venimos diciendo y no hay pruebas y no hay indicios objetivos por lo tanto la udef central vale es decir el fondo guardia civil y policía nacional vaya los cuerpos del estado entonces dicen que no todo esto es falso no es es que esto es inverosímil no puede ser cierto porque porque entonces sería un acierto que un expresidente es un asesino por ejemplo o que la directora de la guardia civil ha cobrado por la narco célula o la directora del cni todo esto sería cierto y como todo esto sería inverosímil no pues entonces no es no es cierto no es un razonamiento bastante absurdo no sea totalmente irracional pero bueno dice se señala en el informe que el 23 del 5 del 22 el responsable de policía judicial de la comisaría local de policía nacional de talavera de la reina se puso en contacto con el grupo de coordinación para remitir diferentes denuncias presentadas en la odac de la comisaría por fernando presencia crespo todas estas denuncias tienen la relación con el expediente rolluela en relación con el desahucio de la casa donde habita el señor presencia este interpuso tres denuncias tal tal con fechas vale fechas y fechas todas ellas contra diferentes personas relacionadas con el procedimiento seguido en el juzgado mixto número 4 de talavera de la reina por la ejecución hipotecaria 34 2017 la cual ha conllevado al desahucio de presencia de su familia del domicilio familiar no ha habido desahucio pero bueno a la denuncia 4467 22 se adjunta un escrito denuncia dirigida a la eat firmada por alberto rolluela fernández y juan martínez de raza contra la magistrada almudena marina navarro heredia titular del juzgado mixto número 4 de talavera de la reina afirmando depósitos bancarios en el extranjero por hechos idénticos pero con cuentas en otro país y otra entidad bancaria la denuncia 4791 barra 22 se adjunta un escrito denuncia dirigida a la eat firmada por alberto rolluela fernández y juan martínez grasa contra marta vicente de gregorio titular del juzgado mixto número 4 de talavera de la reina y contra manuel gonzález y director general de ceus real estate investment 1 es el mercantil adjudicatario del expediente de ejecución hipotecaria es decir el fondo buitre también estaba en buitra la denuncia 4793 barra 22 adjunta cuatro escritos denuncias remitidas a la eat todas ellas firmadas por rolluela martínez grasas en la que nuevamente se imputa la tenencia en el extranjero de cuentas corrientes esta vez contra carlos les mes serrano actual presidente del consejo general del poder judicial y del tribunal supremo pablo lucas murillo de la cueva fernando grande marlasca josé maría mena margarita robles esperanza casteleiro llamazares maría gámez gámez yolanda rodríguez vidales josé antonio moral arcón y josé luis rodríguez zapatero entendiendo todo lo anterior puede concluirse la participación de alberto rolluela fernández álvaro artea garcía y juan martínez grasa en los hechos investigados en el presente procedimiento por lo que debe procederse a la citación como investigados igualmente deberá llamarse como perjudicados a todas las personas referidas en el informe de la udef debiendo acordar además las siguientes diligencias exhortar a los juzgados de talavera de la reina para que remitan los procedimientos que pudieron haberse incoado a partir de las denuncias 4 2 0 2 barra 22 de fecha 4 del 5 del 22 la 4 4 6 7 barra 22 de fecha 11 del 5 del 22 y 4 7 9 1 barra 22 de fecha 18 del 5 del 22 acumulándolos a las presentes actuaciones con ofrecimiento de acciones a los perjudicados oficiar a la fiscalía especial contra la corrupción y la criminalidad organizada para que informen si abrieron diligencias a partir del informe policial número 38 37 barra 21 y el oficio 38 38 de fecha 30 del 7 del 21 revisidos por la udef y en su caso se remita lo actuado para su unión a este procedimiento el auto 30 del 6 del 22 ordenaba en su parte dispositiva entre otras cosas librar mandamiento dirigido a cada uno de los proveedores de servicios de telecomunicaciones acceso a internet españoles grupo exfera más móvil telefonía móvil de españa-sau-vodafone españa-sau-oran españa-sau-r cable y telecable telecomunicaciones euskaltel yoigo abatel todos aquí spain telecom bt vitis telecom españa cable mail vodafone enable españa open cable ptv telecom procono leascón routing telecom sl adamo telecom iberia s a lobster aire net networks del mediterráneo slu ppmóvil sl ppfone extra telecom para que adopten las medidas técnicas oportunas para dejar fuera de línea el dominio acoda.com y en consecuencia bloquear el acceso a dicho dominio desde el territorio español y que esta medida se extienda en su caso a cualquier subdominio y o dominio web configuración dirección ip urls el responsable pudiera utilizar en iguales términos que o que direcciones a dicho dominio así como todas aquellas webs proxy ip urls o cualquier otra forma técnica de migrado que permita o facilite el acceso al mencionado servicio de la sociedad de la información y o que sirvan únicamente como intermediarios para proceder a acceder a las anteriores así como web de nueva aparición cuyo contenido está relacionado con las mencionadas en el auto deberán abstenerse de darles acceso hasta la revocación expresa en su caso de la presente medida el informe de la uco de 7 del 6 del 22 señala que se ha podido verificar perdonad que bebía agua que a día 4 de julio del 22 el dominio web acoda.org contenido en la facturación aportada por un el in pro red communications sl a la que se ha hecho referencia anteriormente y muy similar al ya bloqueado acoda puntocom revuelven a la misma dirección ip 5 1 7 5 1 2 6 4 2 donde se alojan los contenidos de la web bloqueada por consiguiente la página web de la asociación acoda continúa siendo accesible desde españa para los usuarios de proveedores de servicios españoles que visiten la misma a través de acoda.org entienden los agentes actuantes que la vía más rápida para proceder al bloqueo de dicho acceso sería proceder de manera homóloga la realizada con el dominio acoda puntocom emisión de mandamientos dirigidos a los principales proveedores de acceso a internet españoles instando al referido bloqueo sin embargo se significa que continuaría siendo factible que se registrasen otros nombres de dominio nuevos similares que resolviendo la ip 5 1 7 1 2 6 4 2 permitiesen visitar la página web de la asociación acoda por lo que en tanto que la ip mencionada se alojan los contenidos de la página web acoda y ésta se encuentra geolocalizada en francia y asignada al hosting del mencionado país vhs la única vía de poder suprimir los contenidos de la misma sería una vez se resolviese la orden europea de investigación dirigida a francia solicitada por este departamento en su anterior oficio y acordada también en el auto de fecha de 30 de julio del 22 cuando no se ha logrado materializar la solicitud de auxilio contenida en la oe y remitida a las autoridades competentes de francia a la espera del resultado de esta solicitud debe actuarse de forma inmediata para impedir el acceso a la página coda.org por las mismas razones que se ordenó en su momento limitar el acceso a la página coda.com tal y como también solicita la acusación particular personada en su escrito en efecto con íntegra remisión a la fundamentación del auto de 30 del 6 del 22 se acuerda a librar mandamiento dirigido a cada uno de los proveedores de servicios de telecomunicaciones acceso a internet españoles grupo esfera tal tal todos estos vodafone orange cable y telecable telecomunicaciones euskaltel yo digo abatel todos digim spain todos aquí va es toda una ristra muy aburrida para que adopten las medidas técnicas oportunas para dejar fuera de línea al dominio a coda.org y en consecuencia bloqueen el acceso a dicho dominio desde el territorio español y que esta medida se extienda en su caso a cualquier subdominio y dominio web configuración dirección o p urls en el que el responsable pudiera utilizar en iguales términos o que redireccionen a dicho dominio así como todas aquellas webs proxy p urls o cualquier otra forma técnica de migrado que permita o facilite el acceso al mencionado servicio de la sociedad de la información y o sirvan únicamente como intermediarios para poder acceder a las anteriores así como web de nueva aparición cuyo contenido esté relacionado con las mencionadas en el auto deberán abstenerse de darle acceso a hasta la revocación expresa en su caso de la presente medida por las mismas razones visto que los canales de youtube denominados sacodad noticias y santiago rollo la summit serían un instrumento más usado por los investigados para la comisión de los delitos objeto del presente procedimiento se acuerda librar el mandamiento solicitado por la guardia civil en su informe 7 del 7 del 22 dirigido a el proveedor de servicios google irland limit gordon house barrod street dublín 4 irland mandamiento judicial para que respecto de los canales perfiles de la plataforma youtube denominado sacodad noticias y santiago rollo la sami tan 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 se adopten las siguientes medidas proceda al cierre y bloqueo de los mencionados canales aporte copia completa del contenido existente en los mencionados canales proceder al borrado íntegro del contenido así como de las copias de seguridad realizadas por los contenidos de los mencionados canales esto sería 1984 vamos a borrar la historia que no quede rastro aporte todos los datos correspondientes al registro creación de los citados canales con indicación de correo de registro correos alternativos teléfonos asociados y demás datos validados para la identificación del titular del mismo perdonad vistos los preceptos legales citados y demás de general pertinente y aplicación parte de dispositiva acuerdo a la misión de los siguientes mandamientos judiciales mandamiento dirigido a cada uno de los proveedores de servicios de telecomunicaciones acceso a internet españoles y entonces empieza toda la reta y la demás móvil telefónica vodafone yo digo todos aquí los que veis por la tele etcétera etcétera para que adopten las medidas técnicas oportunas para dejar fuera de línea el dominio a cada punto or y en consecuencia bloqueen el acceso a dicho dominio desde el territorio español y que esta medida se extienda en su caso a cualquier subdominio yo responsable que el responsable pudiera utilizar en iguales términos o que redirección en dicho dominio así como todas aquellas webs proxy pvrs o cualquier otra forma técnica de migrado que permita o facilite el acceso al mencionado servicio de la sociedad de la información yo que sirvan únicamente como intermediarios para poder acceder a las anteriores así como web de nueva aparición cuyo contenido esté relacionado con las mencionadas en el auto deberán abstenerse de darle acceso hasta la revocación expresa en su caso de la presente medida mandamiento dirigido al proveedor de servicios google island limit gordon house barron street dublin 4 a irland para que respecto de los canales perfiles de la plataforma youtube denominados a cada noticias y santiago rollo la samit se adopten las medidas siguientes procede al cierre yo lo que de los mencionados canales aporte copia bueno ya lo hemos leído segundo aporte todos los datos correspondiente al registro de creación vale teléfonos asociados míos datos todos de identificación los contenidos que se borre todo pero que nos den copia vale que no hablen silenciarlos que nadie los pueda ver más ya y ya veremos la que les espera no es decir aquí te hemos enganchado te cerramos la boca por las redes no existe la libertad de expresión estos señores que han visto amenazadas sus cuentas y se han visto sus 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 cosas que hacen no estas cosas tan inverosímiles pero que son reales decidió en cerrarlo por inverosimilitud no y los que obedecen que son guardias civiles y policías obedecen y lo hacen no segundo citar como investigados alberto rollo la fernández álvaro arte a garcía y juan martínez grasa con todas las garantías previstas en el artículo 118 de la ley crim yo no sé ya que garantías hablan cuando empiezan derrumbando pero bueno el señalamiento de la fecha de comparecencia se realizará en resolución separada citar como perjudicados a todas las personas referidas en el informe de la udez para el correspondiente ofrecimiento de acciones del artículo 109 y 110 de la ley crim es decir que venga mena robles el narcoministro marlaska todos a decir si se sienten ofendidos salvo aquellos respetos de los que este ofrecimiento de acciones ya se hubiese efectuado exhortar a los juzgados de talavera de la reina para que remitan los procedimientos que pudieron haberse incoado a partir de las denuncias 4 2 0 2 barra 22 de fecha 4 del 5 del 22 la 4 4 6 7 del 22 de fecha 15 del 5 del 22 y 4 7 9 1 del 22 de fecha 18 del 5 del 22 acumulándolos a las presentes actuaciones con ofrecimientos de acciones a los perjudicados oficial a la fiscalía especial contra la corrupción ahora son ellos y la criminalidad organizada para que informen si abrieron diligencias a partir del informe policial número 38 37 21 y del oficio 38 38 de fecha 30 del 7 del 21 remitidos por la udez en su caso se remita lo actuado para su unión a este procedimiento notifíquese esta resolución al ministerio fiscal y al denunciado con indicación que contra la misma cabe recurso de reforma y o subsidiario de apelación en el plazo de tres días ante este juzgado central de instrucción o recurso de apelación directa en el de cinco días así por este mi auto lo acuerdo mando y firmo don joaquín elías gadeas francés magistrado juez del juzgado central de instrucción número 6 diligencia seguidamente se cumple lo acordado doy fe vale rocío samper nemeses procuradora de los tribunales en nombre de joaquín bosgrao se presenta en el juzgado de instrucción número 6 que el investigador ha reanudado la actividad no dice este cuyo cese acordado el auto 21 de junio o sea todo están compinchados no el 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 bosque este todo va en armonía cuando atacan atacan vale por eso hay revuelta revuelta en el expediente rolluela vale ya ya iremos dilucidando y os explicaré alegaciones única la reanudada la reanudación de la actividad por parte del investigado y las medidas y acordadas para sucese en el caso de darse este supuesto el juzgado al que me dirijo dictó auto del 21 de junio mediante el que acordaba librar mandamiento a la asociación acoda para que proceda al cese cautelar de la página web acoda.com con apercibimiento de incurrir en delito de desobediencia en caso de no atender dichos requerimientos su vez el auto 30 de junio acordaba librar mandamiento a los proveedores de servicios de telecomunicaciones españoles para que bloqueen el acceso a acoda.com así como cualquier subdominio y o dominio web configuración dirección ip url es que el responsable pudiera utilizar en iguales términos o que redireccionen a dicho dominio tras ser bloqueados el acceso acoda.com por parte de los proveedores de servicios el investigado ha reanudado la actividad subiendo a la web íntegra acoda.org como puede observarse la web mantiene las mismas publicaciones objeto de este procedimiento y en lo que a esta acusación particular concierne la información calumniosa que refiere a don joaquín vos se queja además y con el claro ánimo de quebrantar la medida cautelar impuesta el dominio bloqueado acoda.com ahora redirige acoda.org por lo que todos los efectos la página sigue abierta incluso introduciendo en el navegador la misma dirección que la que tenía antes de la adopción de la medida cautelar además como puede verificarse en el mismo vídeo el dominio.org está de acoda está registrado a nombre de la asociación acoda y los donativos de esa misma se realizan igualmente a fernando presencia crespo vemos así por su parte la cuenta oficial de twitter de acoda ahora enlaza el nuevo dominio acoda.org para continuar con la misma actividad no y bueno viene a decir esto que que se tiene que son constitutivos de delitos y todos los proveedores que se abstengan no y el juzgado solicita que lo tenga por presentado y en su virtud acuerde lo que previamente han acordado y le han dicho tú vos haz esto en este momento tal me lo envías yo hago el auto te lo notifico las partes mientras tanto vamos cerrando a los policías les decimos que todo que digan que todo es inverosímil esto es inverosímil vale cerramos todo para que estas personas ya no puedan pedir auxilio y si les pasa algo pues bueno y alea jacta es así es la vida entonces aquí aportan pruebas esto ya son pruebas que aportan la unidad test aquí con salen cuentas precisamente de cadea él sabrá si son ciertas o no yo creo que así vale y sale todo lo que sé bien ya veis cómo está el patio no entre las peleas internas que eran lógicas eran previsibles ya analizaremos y veremos el por qué eran previsibles estas cosas que han sucedido no hasta que se estabilice la cosa y vemos como la justicia saca los dientes ya nos quieren encarcelar a mí ya me tienen en el 33 la presencia lo han sigla lo tienen también y ahora a mi padre juan martínez y el tal arte haga al cual se le agradece hay que apoyarle también entonces ya quieren en los cierres ya de mi canal que sería el canal el mayor canal de la información de expediente rolluela con lo cual vamos comprendiendo cómo es absurdo denunciar en españa vale es decir no tiene sentido es ellos mismos tú no puedes si son ellos o sea los que manejan la justicia cómo se van a investigar a ellos mismos o sea esto no 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 hay que estudiar de derecho si yo soy el criminal y soy el que dirijo la justicia yo no me voy a investigar a mí mismo diré que todo es inverosímil y te la jugaré no bien se van a cumplir tres años de expediente rolluela yo pronto iréis viendo cosas nuevas vale cosas ahora ya olvidaros de los topos vale ya eso ya quedó aparte ya ellos pues supongo que seguirán y si traen información yo seguiré es decir yo no paro vale yo continúo aquí cada uno que haga lo que quiera no es decir pero como os dije vosotros recordáis de un vídeo que yo dije que yo ya había hecho los deberes que a mí los topos pues bueno que está muy bien si me quieren dejar colgado ahora pues la historia hablará de ellos no es decir ellos sabrán su catadura moral no pero santi pues claro ya fue haciendo cosas durante este tiempo a escondidas vale y entonces hay una tercera vía vamos a llamarle la tercera vía del expediente rolluela para bautizarla vale estarán pues yo que sé los marzalistas los 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 presencialistas no que siguen la línea de presencia los alberto rollolistas no pues los que se quieran sumar a la tercera vía para impulsar y judicializar el expediente rolluela que sepan que existe y que no depende ya de un equipo misterioso que nunca llegaréis a conocer en vuestra vida vale que son los topos la tercera vía ha sido trabajada desde el silencio en la omerta y está lista vale está lista está simplemente está ahí no entonces pronto iniciará se iniciará la llamémosle la tercera vía esta vía para judicializar el expediente rolluela no para que no nos ataquen para evitar lo que estamos viendo que es como el sistema se vuelve feroz es el leviatán no que ataca ya al ciudadano al ciudadano que se comporta normal a ese no le hace nada incluso lo protege pero al ciudadano que denuncia el crimen de la metamafia como diría javier marzal pues a ese lo persigue lo encarcela que claro será un loco lo intentará hacer pasar por loco o incluso llegará a volverlo lo cuando lees 1984 le hacen un lavado de cerebro en una habitación para que todo lo que ha descubierto pues volverlo a borrarlo y volverle a poner la política del insoc no el doble pensar vale y entonces eso sí una vez sale de la habitación le meten un disparo cuando va caminando porque lo hayamos reinsertado o no dentro de la sociedad criminal lo ha visto y debemos matarlo y el mundo es así las novelas orwell no era no era no era el frontera ni el murciano encabronado vale ni un personaje de estos un magufo de estos que corre por aquí no entonces estáis ante un caso que no no ojalá pudieseis comprender la magnitud vale pero adheridos adheridos a la tercera vía del expediente rolluela pronto os iré informando lo dejo aquí adelante difusión y pasemos a la acción ojalá